He escrito esta novela, que se titula Victoria entre las sombras. Es un thriller con elementos sobrenaturales. Los protagonistas son chicos y pienso que es una excelente opción para poder trabajar dentro del aula porque contiene elementos que tienen que ver con la acción, con el fantástico, con el lenguaje que habitualmente se emplea hoy entre los adolescentes. Me parece que se puede hacer un trabajo muy importante con respecto a precisamente el nivel de lengua de los personajes que están en esta novela, que participan en esta novela. Y bien, para esta tarde en el Calas y Caretas, hoy es 15 de febrero, y para las actividades que tengo pensadas hoy, armé un cuadernillo, una especie de guía de trabajo para poder sacar distintos tipos textuales a partir de la lectura de la novela. Las actividades están dirigidas a la gente que participa acá, va a ser una especie de aula-taller, una charla con elementos de taller, y vamos a producir dentro de este espacio tipos textuales como carta, diálogo teatral, narración novelesca y noticia periodística. Todo basado en la lectura y en la comprensión lectora de mi novela Victoria entre las Sombras.